La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, nuevamente criticó a la coalición nacional y la señaló de querer usar a los jóvenes como adorno y de no darles el sitio que se merecen dentro de esa agrupación. La representante de CxL afirmó que la coalición hace política a espalda de la gente y que no puede ser que los causantes de los problemas nacionales ahora pretendan convertirse en los guías. Asimismo, recalcó que dentro de ese grupo que busca aglutinar a todos los sectores de oposición, lo único que se ven son aliados y exaliados del sandinismo, con las mismas caras y vicios del pasado. Después que la alcaldía de Masaya anunciara conciertos virtuales para conmemorar el repliegue táctico en medio de la pandemia del COVID-19, fanáticos orteguistas de todo el país iniciaron a colgar videos en sus redes sociales para marchar virtualmente. De acuerdo con uno de los simpatizantes, las instrucciones que les han llegado desde el Carmen es que deben colocarse algún distintivo del partido de turno y disponerse a caminar virtualmente dentro de sus oficinas o sus casas y entonar alguna canción que se vincule con la revolución popular sandinista. Esta nueva orientación llega tras el anuncio de la vocera Rosario Murillo, quien aseguró que en este 2020 se innovaría para celebrar su julio victorioso. Compañeros, como tal le indican las instrucciones, me estoy tomando un video aquí dentro de mi oficina, porque me dispongo como todos los años que nos ha tocado marchar con mi broche de militante como corresponde a el repliegue virtual. Así que comienzo a caminar virtualmente dentro de mi oficina. La dirección del Servicio Nacional de Migración de Panamá informó a través de un comunicado que 1.180 nicaragüenses, entre ellos adultos y niños que se encuentran en esa nación, retornarán en las próximas horas a su país de origen, después de que los connacionales exigieran al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la autorización de ingreso. En medio de la pandemia, las autoridades de Panamá aseguraron revisiones médicas y pruebas para detectar COVID-19, condición que ha puesto la administración orteguista para autorizar la entrada de ese grupo. La orden de captura y la suspensión del cargo, acciones ejecutadas por órdenes de la Administración Ortega Murillo, llevaron a la alcaldesa liberal de Huehuilí en Ginoteca, Reina Hernández Mairena, a informarle al Consejo Municipal que de momento se retira de todas las actividades y deja la comuna en manos del vicealcalde Manuel Blandón. La decisión llega después de la demanda millonaria que interpusieron en su contra, ex trabajadores orteguistas, quienes exigen los liquiden, Hernández espera resolver pronto su situación jurídica y volver a su puesto. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.